El público nunca dejará de reprochar a Tony Costa lo que le hizo a Damari López. Y es que la gente tal parece que no le perdona lo que hizo con Ada. Y no solo por la relación que sostiene con Evelyn, sino por las múltiples indirectas donde ha tratado de dejarla en mal. A pesar de que Ada siempre ha demostrado tener una buena relación con él y ha defendido al papá de su hija a pesar de lo que este mismo dijo, durante su estancia en la Casa de los Famosos, donde tocó temas relacionados a su ruptura con Adamari. No cabe duda que Adamari López es de las estrellas más queridas de la televisión. Y la muestra está en lo que genera a sus fans lo que los demás puedan hacer. Y es que por años vimos lo que sus declaraciones sobre Luis Fonsi, de quien se separó hace ya algunos años, provocaron el cantante, algo que sigue sucediendo ahora con el lanzamiento de su nuevo tema Pasa la Página. Pero si hablamos de quien ha sido blanco de críticas y a quien incluso no le perdonan que haya terminado con la chaparrita, es Tony Costa, con quien Ada estuvo por cerca de una década y con quien tuvo a su única hija, Alaya. Y es que aunque Ada ha demostrado tener una muy buena relación con el padre de su hija, tal parece que las redes sociales han demostrado otra cara de la moneda. Y es que para nadie es un secreto la polémica que ha causado su romance con la bichota Evelyn Beltrán, misma que se dijo comenzó por una infidelidad del bailarín a la puertorriqueña. Razón suficiente para que ambos tengan muchos detractores en las redes, los cuales no les perdonan ni una. Y en el caso de Evelyn, bueno, han estado pendientes de cualquier acto en contra de la conductora con quien la comparan constantemente. Hace algunos días, incluso justo cuando Luis Fonsi estrenaba algunos avances de Pasa la Página, los primeros en darle like fueron Evelyn y Tony. Algo que los fans de la chaparrita notaron e hicieron ver en los comentarios de la publicación, además de notar las referencias a esta canción que Tony usaba para responder a sus haters. Quienes, a pesar de hacerse presentes desde hace tiempo en sus redes, por primera vez lo hemos visto dispuesto a ponerlos en su lugar y responderles. La última en la que Tony estuvo envuelto fue durante un en vivo con sus ya tradicionales clases de Zumba, donde varias personas comenzaron a criticarle por distintos motivos, mientras que el bailarín se limitó a responderles, buena vibra siempre y quien tenga veneno que se lo trae, demostrando que ya no permitirá que sigan molestándole en sus redes sociales. Te esperamos en nuestros comentarios y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.